Muy buenas a todos de nuevo con GORRECON Vale, ya sé mi siguiente objetivo Hola, que pasa Mi objetivo va a ser Ramón Feliz Si amigos, este es Ramón Feliz Bueno, os pongo aquí el temario Para que, a ver Ramón Feliz ha decidido cantar Y ha revelado la existencia de una red de tráfico de niños Controlada por el cartel Encontrada feliz y averiguad lo que sabe Antes de que el sueño haga que lo maten Vale Ya hemos quitado el marcador, ya habéis escuchado lo que hay que hacer Hola, que pasa, que hace Hay que encontrar a Ramón Feliz Y que manera mejor O que mejor manera Bueno, el caso es que vamos en moto Y esto es acelerar Como veis la cosa está Hola Vale, pues viene a ser de morros contra el suelo No pasa nada, continuamos Esto iba a ser una super bajada Hype ahí Vamos, a saco, a saco, a saco Vamos, 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 vamos Yiiiha Un poquito trial Vaya hostiazo que se ha dado El Menda Espera, espera Gira por aquí, gira por aquí Una cosa es ir haciendo el cabra Y otra cosa es Desviarnos Bueno, pues ya habéis oído Hay que ir a por Ramón Feliz Mientras hacemos el cabra por aquí Uh, caminito Que buen rollo Fuera caminitos Y si veo que no me mato Y consigo llegar Que esa es la idea Aquí haciendo un poquito el cabra Con la moto ahí A los motocross Bueno, 2,5 Tenemos que cruzar esta bajada Uf, tío Me estampo, me estampo Y subir esa montaña Me estoy arrepintiendo un poco De haber cogido la moto Porque va a haber Un río Claro Cómo no Cómo no Mira los pecesillos Vale, pues hay un río Bueno, no pasa nada Vamos a localizar la zona de Ramón Feliz Y a ver si conseguimos rescatarle O el cárter se lo carga antes Este quiere Quiere cantar Se ha cansado ya De que le extorsionen De que lo amenacen Y ha dicho Vamos a cantar Perdón, estaba leyendo arriba Ahí lo de Una enorme y descomunal Ciega, rodeada De no sé qué No sé cuánto Bueno Estamos con el Team Troll Que nos sigue por ahí atrás Vale, 1,9 Ya estamos llegando Es arriba de la montaña La verdad es que No sé cómo será Vale, es la primera vez Que venimos a este trozo de mapa Hacia la cruz Y me estoy arrepintiendo De haber venido en moto Vale, espera Esto es un helicóptero ¿Verdad? Sí Pues vamos a dar media vuelta Porque creerme Lo vamos a ganar En En tiempo Porque es que no pienso Hacer ni un corte O sea, esto va a ir A saco Hacia Ramón Feliz Madre mía Si descansa hijo Tú mata el suelo Mira las plantas Como se ponen con el aire Qué bonita son Eh, la sombra como mola Venga, ya Vamos, 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 vamos Venga, te saco la pipa Para que lleves en la mano Algo más ligerito Venga, vamos a volver A cruzar el río Y ahora sí A 300 metros Ya tenemos El helicóptero Y así podemos Sobrevolar más rápido La zona Porque seguro Que por aquí No hay ningún punto de respawn Ya os lo digo yo Ahora hay 500 ¿Sabes? Según he dicho esto 500 Pues la bajada en moto La he estado practicando No os creáis que ha sido así Porque sí No, no La he estado practicando Y si no se hubiese caído de morros Creerme Da unos saltos Pero vamos Espectaculares Pero bueno Oye, se ha estampado Pues es lo que hay Con la pipa Venga Somos uno con el árbol Venga Seguimos 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 Uno fuera El otro también Es que mira A través del árbol Si es que no me hace falta Nada del otro mundo Vamos Venga Chavales Teletransportación ¿Cómo nos van a descubrir Si nos lo hemos cargado? Por favor Vale Ya estoy viendo edificios En la parte de arriba Del todo Vamos a ver Que nos encontramos Es que tampoco Quiero sobrevolar La zona demasiado No sabe Que le de por lanzarnos Misilitos ¿Sabes? Que está muy de moda Últimamente Lo de lanzar los misiles Aunque ya tenemos práctica Esquivando ¿Eh? Que quieras que no Eso da jueguecillo Vamos ahí Con el delfín Mira Si es que no me cansaré De hacer el delfín Con el helicóptero ¿Eh? Madre mía Pues estaba lejos De narices ¿Eh? Vale Quiero Me he arrepentido Quiero acercarme ¿Ya tengo ya vista la base? No Todavía no Quiero acercarme Que nunca se sabe Venga Ahora Centro de comunicaciones Perfecto 1,2 Estoy por aparcar Bueno Por dejar el helicóptero En la zona de arriba De la montaña Eso es un edificio Por lo que veo Vale Ciudad Edificio O sea No hay ni fortaleza No hay Vamos Que vamos a buscar A su casa Lo que viene Será a su casa Voy a descubrir Este asentamiento Que seguramente sea Vale De misión secundaria Para robar el helicóptero Muy bien Bueno Pues nada Vamos a bajar aquí En mitad de la montaña Porque Madre mía Si es que está rodeado De De los combatientes Mirad los verdes En el minimapa Vale O sea Que le vamos a trincar Y va a venir el cártel Por todos los lados ¿No? Vamos a dejar el helicóptero Por aquí cerquita Si no Lo estampo Vale Perfecto Pues ahora Venga Suponiendo que no hay nadie A ver Ramón Feliz Crack Estás en casa Válgame Chaval Creo que hemos llegado tarde Bueno Pues hemos llegado tarde Si Pues ahora A buscar los datos Pobrecillo Pobrecillo No hemos llegado a tiempo Bueno Vamos a ver Ahí está la placa base Nada Pues ala En busca y captura A por el trinque Vale Pues ya tenemos ubicación Vamos a montarnos En helicóptero Si es que Me dejas ¿Por qué no me dejas Montar en helicóptero? Déjame montarme Dios Como odio Que pase esto Puede ser En la ultra Scooter Scooter Perdón Madre mía Vaya Vaya motoreta Si si Cuidado Que esto va haciendo Papa Pum Pum Vale Uno de los moraditos Cerca Que bien Venga Pues les echamos una carrera No he mirado lo lejos Que está Y viene a ser A uno Bueno Uno coma Un kilómetro No es mucho No es mucho Pues nada Es ta el día de viaje ¿Sabes? Si trincamos Me tiraría por abajo, pero es que está la cosa Tomatosa Entonces va a ser que no Estos son enemigos Un Ferrari, mirad, como va el tío ¿Quién pillaron un Ferrari así, eh? Ahora, perdonadme porque se me está cayendo El moquillo, así que voy a seguir Conduciendo con nuestra super scooter Mientras me limpio el moquillo Nunca seáis alérgicos Dice como si pudierais elegir, ¿verdad? Bueno, pues nada, aquí vamos con nuestra scooter Por la carretera Día tranquilo, apacible Vamos a jugar un poquito Eh, que te doy Vamos a cambiar de vehículo Porque esto me está rayando Eh, 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 frena, frena, frena Stop Me sumo en el capo, que chulo soy Me deja usted pasar Y te puede llevar la moto si quieres, eh Aunque te digo una cosa La moto, bueno, estaba un poquito más deprisa Pero la moto engaña, eh Ya os lo digo yo, la moto engaña Bueno, estamos llegando ya Vamos a ver ¿Dónde está el tío que cuelga el selfie? ¡Aldea de Nupuku! Ah, que va en coche Espera, espera, espera Se viene persecución Menos mal que he cambiado ¿Con vida? Pues espera, espera Meteos adentro Espera, espera Ahí Uh, ¿cómo corre eso, no? Oh, ¿cómo corre esto? Yo que iba a saludarle Vale, eso es que no tiene Tendrá arma, digo yo Anda, tontorrón ¿Por dónde me esperabas? Creo que le gusta hablar a esta gente ¿Qué es esto? Tendréis que infiltraros ¡Chinga tu madre, cabrón! Bueno, pues con el Chinga tu madre Vamos a interrugar Te tengo, puto enfermo ¿De qué estás hablando? No he hecho nada Te hiciste un selfie Con tu víctima imbécil ¿Viste eso? Sí, que estuvo chingón, ¿no? ¿Crees que ha sido la hostia? Pues verás lo que haré contigo Pista, están involucrados Un alambre y mucha electricidad ¡Chingada madre! ¿Qué es lo que quieres? El disco duro de Ramón Feliz Ya ¿Esa mierda? Se lo quité a uno de esos Pinches hackers Andan por aquí Vamos a por el disco duro Antes de que Santa Blanca lo borre Venga, pues vamos a por el disco duro A ver, vamos a pillar su coche Que corría bastante, ¿no? Por lo visto ¡Hala! ¡Chavales! Ahí os quedéis tirados ¡Teletransportación! A ver, a ver Si se les ve Chicos, teletransportación Sí, seguro que ya están dentro Fuego Ves ¿Ves? Que están dentro ¡Meteos, meteos! No, que os metéis para dentro Que os veo tensos Os veo tensos Ojo Creo que he atropellado ahí Sin querer a alguien Esto Esto gira Relativamente fácil, ¿eh? Das un toquecito Y te hace un 360 Enseguida Bueno, pues Que volvemos ¿Donde veníamos, o qué? Vamos, más o menos Bueno, pues nada Vamos a robarle al hacker Que tiene el disco duro A ver, esto por aquí Vale, con esto no va a hacer mucho 4x4 ¡Madre mía, chaval! Vale, el tema de frenos Anda un poco escaso 300 metros Vale, ya estamos llegando Ya estamos llegando Nos acercamos al lugar Donde se encuentra el disco duro Según el asesino Abrid los ojos ¿Qué, qué, 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 qué? Bueno Le hemos liado Nada más entrar, ¿vale? Persecución Pues venga ¿Quién dijo miedo? ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Vale, vale Espera, 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 espera ¡Le tengo, le tengo! ¡Hala! ¡Cubrirme mientras le interrogo, chavales! ¡Ahí, ahí! ¡Liar la parda! ¿Y este? ¡Hablaré, está bien ¡Tranquilízate! Anda, deslúcale Si pensé que era este El que teníamos que pillar ¡Mierda, un francotirador! Anda, la leche Que me han engañado ¡Qué francotirador! ¡Troco, como sabes! ¡Cárgatelo! Mira, a la de tres ¡Una! Mira, tú le marcas ¡Eso que es el helicóptero! ¡Ahí me he cargado al piloto, yo creo! O sea, al de la medalladora Al piloto, ¿no? El helicóptero ha caído A las cargas, ¿no? ¡Madre mía, niño! ¡Cómo me están poniendo, ¿no? Vamos a ver Ah, está, muerto ¡Oh, corre, 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 corre! ¡Eh, chavales! ¿Y si avanzamos todos juntos? ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos a saltar esto! Y para un buen asalto ¡Madre mía, madre mía! Granadas fragmentadoras Ahí lo tenemos A ver, esto se puede romper ¡Venga, a saco, a saco, a saco! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No sé si le he matado Le va a rematar el compi ¡Venga, vamos, 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 vamos! Yo he puesto al medio ¿Por qué? Porque soy más chulo Adiós la alarma Bueno, pues... Ah, pues ya está Sí, sí Estábamos ahí super on fire Y eran tres Tres gatos O sea, tres gatos Venga, a ver qué encontramos aquí Ha roto, niño Vale, pues está bien O sea, que es una manera Mira, otro jeep de estos A ver, a ver No te pongas tenso ¡Oh, espera! Que lo he liado, que lo he liado Chavales, subiós que ahora sí que os espero Bueno, pues mientras nos contaba el rollete No puedo decir lo que acabo de decir Porque ya lo habéis visto Vale, bueno Este es el cardenal Vamos a ver Con documentos secretos de Ramón Feliz Ahora tenemos mierda de sobra Como para hundir del todo La reputación del cardenal Abajo con el monstruo Bueno, pues... Del tirón, ¿no? Vamos 15 minutos Estamos un poco pillados de tiempo Pero bueno Pues troco A por el jefe O sea, vamos A por el jefe Del tirón Y nos cargamos toda la zona Uy, con qué delicadeza La ha tirado como mola Uf, uf, chaval ¿Cómo gira esto? ¡Vamos, vamos, vamos! A por el jefe Con un tanque Sí, señor Y nada de entrar con sigilo Vamos a destrozar A ver Vale, es un vehículo Muy, muy pesado O sea, que volcamos un niño Venga, seguimos A ver, ¿cuánto está? Dos kilómetros Vale, vale Espero Sobrevivir Y llegar Y no volcar En una puneta Uf, uf, uf Madre mía Paso que va Un medio tanque Quieto por ahí Quieto por ahí ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, 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 mira Mira si pilláis Mira si pilláis Toma, toma Os voy a tirar para abajo ¡Hala, hasta luego! A mí Espera, espera, espera Que te doy ángulo Tranquilo No llegas allá abajo Bueno, venga, vámonos Que se queden ahí Y este también ¿Qué? ¿Otro que quiere? Que aquí destrozamos el vehículo Mira, 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 mira Bueno, vámonos Que ya estamos liando Y estamos llamando demasiado la atención ¿Que viene otro? Pues también le disparamos Abrir fuego Venga, 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 dale duro, dale duro Una persecución mientras llegamos ¡Vamos! Dios, chaval, que reventón Otro por el camino No llegamos A este paso no llegamos Como ha reventado el coche, niño Vale, hay que meterse por aquí dentro Pero... Vamos a hacer la 13-14, ¿vale? Escondeos, escondeos Corre, 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 corre Ojo, pezorroca, ¿no? El lugarteniente se escapa El lugarteniente ¡Anda hay que leer al lugarteniente! Si vamos a por el jefe 300 metros Vamos, que soy primero en llegar a la... O sea ¿En serio? O sea, ¿en serio? Que salga de dónde Ahí revienten todos, hombre Se van a enfrentar a mí ¡Que vengo a un fire! Vamos a cambiar de sigilosa Vamos a subir por el lateral Vale, ya parece que estamos llegando Con mucho cuidadito Vamos a coger esto Ya que lo tenemos a mano Trincamos ¡Ay, perfecto! Y esta de aquí enfrente también Que lo necesito para subir nivelitos ¡Ay! Venga Avanzamos 100 metros más Bueno, 200 Por aquel que dice ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo lo que hay aquí, no! Siguiente, siguiente ¡Ojo, ojo lo que hay aquí! Mientras el Tintron se dedica A jugar con esta gente Total Luego hacen un teletransporte Y todo arreglado ¡Madre mía! La que estáis brincando, niño Sube, sube Lástima, uno de munición Uno de munición Ahora me vendría Fenomenal Venga, seguimos para adelante Ese último lo dejamos Vale, 70 metros Bueno, pues parece la casita del jefe Parece que la entrada es fácil Y se viene cinemática Y más abrimos la puerta Ah, si veníamos a ver a esta Vaya fake, ¿no? Yo vine aquí todo emocionado Claro, no he escuchado Lo que le comentaba antes Porque estaba cogiendo el vehículo De esta gente Y no me he enterado Viendo lo que decían Bueno Bueno, pues ya habéis visto El plan es fácil y sencillo Lo que vamos a hacer es Mientras que el cardenal Está dando su discurso Mira, viene a poner un helicóptero de fondo Pues básicamente Le ponemos el vídeo Y a triunfar Se lo come en vivo Así que, bueno Como ya llevamos 20 minutos De capítulo Lo que vamos a hacer es dejarlo aquí Y continuamos en el siguiente capítulo Y directamente a poner el cardenal ¿Quedó? Ya ves ¿Y qué voy a hacer yo Mientras se termina el capítulo? Pues reventar un par de helicópteros Eso sí me ven Si no me ven Nada Mirad que de puntitos morados Bueno, lo he dicho Os dejo aquí Que me voy a jugar con ellos Vamos a jugar con los puntitos morados Vamos, chavales Vamos a darles caña